En la Feria Nacional del Bambú programada para este fin de semana, los que lleguen al Parque Nacional de Ferias podrán conocer el trabajo de los artesanos mediante demostraciones públicas. Queremos también que las familias nicaragüenses conozcan los procesos de cómo aprender a tallar el bambú en el tema del secado y la elaboración de las piezas. Lo importante en este caso fue que al venir yo acá, yo solo conocía que el bambú era una gramínea, pues nada más, pero no había descubierto, comenzaba a descubrir todas las maravillas que de él se pueden hacer. Los interesados pueden obtener muebles, espejos, lámparas y distintas piezas para el hogar y la oficina, entre otros artículos llamativos y de calidad. Traemos lo que son joyeritos, utensilios de cocina, cucharones, adornos diversificados, la verdad que es una variedad diferente. Soy Patricia Zamora, artesana de bambú, pues tengo ya prácticamente año y lo que va corriendo el resto de este año, verdad, de ser artesana. Ha sido una gran experiencia en mi vida, verdad, el año pasado, el 3 de marzo que entré a estudiar la artesanía, me encantó, me gustó. La Feria del Bambú estará abierta desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.